Por supuesto. Bueno, el sacrificio de toda esta gente, hoy es un puntapiés más para la institución, es capaz de capitalizar la institución. Esto es un sacrificio muy grande. Pero bueno, con mucho esfuerzo, voluntad, poniéndole pilo hasta la gente, toda la comisión, celebran estas cosas. Hoy es una situación muy grave del país y que nosotros estemos inaugurando nuestro salón de eventos acá es más que bueno. Y bueno, esto es para todos los socios, para toda la sociedad. Así que bueno, agradecidos siempre a ustedes que están con el Club de Casaique. Y bueno, esto queda abierto a la sociedad y especialmente para los socios. Decirles que bueno, todo esto es de ellos. Todos los trabajos que se hacen en la institución, todas las obras que se están haciendo en la institución, como Cepelina, Cabaña, esto de capitalizar y hacer obras para la institución, para que sean más grandes, que lo puedan disfrutar, tanto el socio, el amigo o el turista, es muy importante para nosotros brindar estos servicios. Así que bueno, no sé qué más decir. Mirá, estoy en una emoción muy grande y complicado. Me uní a las filas, nunca pensé que iba a ser presidente. Y bueno, hoy me toca estar inaugurando todas estas cosas. Este año fue impresionante lo que se inauguró el Club, tanto en Pesca Saique como acá en la ciudad. Pero bueno, más que feliz a la comisión que viene compartiendo conmigo hace 5 años y siempre va a la par mía. O sea, son cosas que a mí me gustan para agradecer a la institución. Las propongo o las proponen eso, como ellos también proponen cosas. Y la comisión me dice, sí, vamos Vasco, o proponemos todos y hacemos algo mejor, siempre para el bien de la institución. La verdad, una emoción grande porque hace rato que estábamos con la idea primero de edificar y todo eso, pero logramos esto, gracias a Dios que hicimos buena inversión. Es decir, nosotros teníamos un terreno sobre la ría que ya se estaba convirtiendo en un basural y no lo podíamos mantener eso. Entonces nos ocurrió y dijimos, bueno, ¿por qué no pedimos autorización a la comisión directiva para vender eso y poder lograr un terreno más al centro o un local justamente que se nos dio esto de casualidad? Gracias a Dios los socios todos van a tener un salón donde poder festejar el cumpleaños de los hijos y todo eso. Es un logro tremendo, la verdad que es un logro tremendo. Bueno, ¿cuántos años imaginamos? Y Pescazay que continúa escribiendo historia. Sí, sí, sí. Y yo, imagínate, estoy desde cuando tenía 12 años. Desde esa edad ya iba con mi cuñado, con Espósito, con Maimo, con todos los fundadores. Y bueno, de a poco se fue haciendo. Después tuvimos la desgracia que se quemó una hostería y dijimos, bueno, vamos a seguir peleando. Y hasta que construimos también la otra hostería que está en el club hecha ahora y agrandar el camping y hacer otras obras que tenemos programadas para hacer en el camping. Bueno, a disfrutar de las fiestas que se van a venir acá ahora. Bueno, muchas gracias a ustedes y a toda la gente que ha venido, colaboradores y todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!